Compréndeme, ahora que todo cambió Me arrepentí y es verdad que terminó Pero yo sé que en el fondo te amaré Entonces no pienses mal, no pienses mal de mí Los celos que opacaron tu ilusión No dejan ver lo esencial entre los dos Estoy aquí y te juro se acabó Entonces olvídalo, perdóname y pasó Es que soy prisionero de un error Un tonto arrepentido que por hoy Ha preferido invocar al olvido Y suplicarte a rodillas, perdón Esa historia es pasado Ya fue, pero nos ha manjado Lo sé Da por seguro, mi amor te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré Estuve mal Sé que lloraste pa' mí Me apabullé Y cobarde te mentí Quiero aliviar Esta cruz que me cargué Al menos no pienses mal Solo me equivoqué Es que soy prisionero de un error Un tonto arrepentido que por hoy Ha preferido invocar al olvido Y suplicarte a rodillas, perdón Esa historia es pasado Ya fue, pero nos ha manjado Lo sé Da por seguro, mi amor te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré Que soy prisionero de un error Un tonto arrepentido que por hoy Ha preferido invocar al olvido Y suplicarte a rodillas, perdón Esa historia es pasado Ya fue, pero nos ha manjado Lo sé Da por seguro, mi amor te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré Da por seguro, mi amor te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré ¡Gracias por ver!